Sin duda alguna este es uno de los videos más importantes aquí en mi canal Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones del día de hoy Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y principalmente este video me pone extremadamente feliz, extremadamente contento Y es por esto, que ustedes ya lo vieron en el título de aquí abajo sin duda alguna Pero es por este paquete que he recibido hace un mes que yo estaba de vacaciones Y no estaba aquí en mi casa y recibí este paquete Y la verdad que cuando yo estaba de vacaciones me moría de ganas por ya llegar a mi casa Por ya abrir este paquete porque creo que es algo muy muy especial Y un reconocimiento muy importante Y desde que yo abrí mi canal de YouTube y veía yo las placas de 100.000 suscriptores Era algo que yo quería y era algo con lo que yo soñaba demasiado tener Y la verdad que aquí está, pero antes de abrir esta caja, antes de abrir esto Quiero decirles que yo ya abrí la placa, yo ya la vi, no crean que en esto, esto, este momento voy a hacer el unboxing Si no que el unboxing lo hice hace como una semana cuando recién regresé de mis vacaciones La verdad que yo quería hacer este video así como ustedes lo están viendo en este momento Frente a esta cámara, frente a todo, todo perfecto, buena iluminación, tener todo listo para ustedes Pero la verdad que las ganas no me las podía aguantar y yo ya quería abrirlo Llegué de mi viaje, inmediatamente lo abrí, solamente saqué mi celular y tomé el video en ese momento con mi celular La verdad que no estaba ni bien peinado, traía mi cara toda brillosa, grasosa Pero pues vamos a ver el unboxing real, el que hice en ese momento, al momento que lo recibí, que lo abrí Vean Y pues por esto ustedes ya se pueden imaginar que fue lo que me llegó, les digo, ya estaba preabriéndolo Y la verdad que, oh my god He soñado tanto con esto, con este momento exacto No, 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 o sea, ya no, se lo oscuro Perdón que se vea todo muy oscuro, pero no hay tanta luz, ya es casi tarde Pero quería ya grabar esto y si no me ven tan tan claro es porque no hay tanta luz ahorita Pero, aquí está, esto es lo que he visto tantas veces en otros videos Que la verdad, no puedo creer, no puedo creerlo, no puedo creerlo, de verdad Oh my god O sea, solamente estoy viendo ahorita, o sea, la famosísima carta que hemos visto Pero la verdad que es muy especial porque, o sea, es una carta que todo el mundo la tiene Y si quieren es impresa, pero no he visto todavía la placa, sé que ahí está Nadie puede arrebatar tu éxito, nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata Para que adores una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto En este momento, un millón de suscriptores puede parecer una meta alta Pero estás más cerca de lo que crees y estamos apoyando Felicidades, lentamente, Susan Wuxuxuxu, directora ejecutiva de YouTube Wow, esta carta es muy, muy importante Porque siempre veía yo en los videos de los 100 mil suscriptores que la gente los recibía Y wow, y estoy medio viendo de reojo la placa y ya quiero verla No, se los juro que siento Quiero que me pellizquen en este momento Wow Wow Oh my God No No, 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 no No, o sea, se los juro que la estoy intentando y no siento que esté aquí Wow Esa es de las nuevas Wow J.M. Montano dice aquí porque no tienen ñ ellos en inglés Pero no importa aquí, yo se la pongo Wow Wow No Estoy que flipo De verdad Wow Wow O sea, esto va a ser ahora hasta mi espejo favorito porque esto es como un espejo Ah No, no, no lo puedo creer, en serio, esto es Wow Wow No, no, no Esto es gracias a ustedes, quiero darles infinitas gracias Estoy en shock, estoy que no me la creo, estoy que no creo que tengo esto en mis manos en estos momentos Wow Yo ya les había hecho un video especial de 100.000 suscriptores cuando recién llegamos hace como 3 meses atrás Pero la verdad que este video sobre la placa creo que es también otro video muy muy especial Y en aquel entonces ese video sobre los 100.000 suscriptores se lo dediqué a todos aquellos que nunca creían en mí Si no lo han visto pueden irlo a ver ahorita, inmediatamente y con un video que se lo dediqué a las personas que no creyeron en mí Creo que me dejaban de decir como no puedes, no puedes y la verdad que ese video se lo dediqué a ellos Y uno de ustedes me comentó por qué le dedicas este video a esas personas y no a las personas que te hemos apoyado La verdad que las personas que me han apoyado estoy agradecidísimo inmensamente y con ustedes y con mis amigos y con mi familia Con todos estoy inmensamente agradecido Pero la verdad que también las personas que a veces nos tiran odio, que nos tiran hate, que nos llenan de envidia Son personas que de cierta forma te motivan y yo siempre he sido una persona que todo lo negativo que sucede alrededor de mí Las opiniones, las personas, todo eso lo transforma en cosas positivas Y por eso quise dedicarle ese video a las personas que nunca habían creído en mí Que nunca habían siquiera opinado bien respecto a algo y nunca habían apoyado mis sueños Y creo que eso fue importante, pero este video quiero que sea completamente positivo Y quiero dedicárselos a ustedes Esta placa de 100.000 suscriptores que voy a abrir ahora mismo O sea, quiero que vean esto Aquí la sigo teniendo y cada vez que abro es la misma impresión, la misma reacción mía Wow, o sea, esta carta Esta carta que reciben todos Y que yo la puedo volver y leer y leer y leer Wow, aquí está esta belleza La verdad que esto es impresionante Cada vez que la abro y que la veo y no puedo creer que esta sea mi placa De 100.000 suscriptores Que tenga mi nombre puesto aquí No, la verdad esto es increíble Porque como les digo siempre Desde que abrí mi canal de YouTube Y yo creo que todas las personas que abrimos un canal de YouTube Tenemos un sueño y es alcanzar la del millón Ahora y luego la de los 10 millones ¿Por qué no también? Creo que esto es algo que se los debo inmensamente a ustedes Por eso quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes Que se ha suscrito a mi canal A todos los que me han apoyado Gracias a mis amigos Gracias a mi familia Y gracias a ustedes mis muchachones Porque sin ustedes esta placa de 100.000 suscriptores No la hubiera tenido nunca en mis manos Y gracias por apoyarme Y gracias por seguir haciendo mis sueños realidad Y vamos por más Y vamos ahora por el millón de suscriptores Vamos por esa placa del millón Y quiero terminar este video diciéndoles Que no importa cuantas veces la gente les diga Que ustedes no van a poder hacer algo Si ustedes quieren hacerlo Si ustedes tienen ese sueño Luchen por lo que quieren Tapen en la boca las personas que nunca los habían apoyado Logrando sus sueños y logrando sus netas Y yo sé que la vida va a ser muy difícil Y yo sé que los sueños se complican En ocasiones créanme que a mi se me han complicado Muchísimas cosas durante todo este camino Pero al final de cuentas vale la pena Y al final de cuentas mientras no te rindas Mientras tú quieras Tú puedes Mi lema de vida siempre ha sido Querer es poder Y quiero que hoy tú creas en ti Y que sepas que sí puedes hacer todo lo que te propongas Y pues verdad muchachones Siguen suscribiéndose aquí a mi canal Para que sigan recibiendo mis videos Y para que lleguemos a ese millón de suscriptores Y tener la placa de un millón Luego también aquí La verdad que no sé dónde colgarla Muchas personas veo que las cuelgan atrás En el fondo No sé si la quiero colgar en el fondo de mis videos Tenerla en alguna otra parte de mi casa De mi cuarto Pero déjenme acá abajo en los comentarios Dónde estaría bueno colgarla Pero bueno muchachones Nos vemos en el próximo video Nos vemos mañana Muchas gracias Good luck